¡Suscríbete al canal! Sí, hemos estado intensos, hemos estado siempre arriba y yo creo que hay que sacar todo lo bueno que hicimos, que creo que ha sido más bien, bien. Yo poco a poco quiero ayudar, quiero estar bien para poder ayudar a todos, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que también se debe a que hay muchas cosas, ¿no? Yo estoy tranquilo y yo entreno siempre bien, que hablen todo eso, yo creo que a mí no me da bola. Yo creo que todos los puntos que se dejan de sumar siempre son importantes, pero bueno, ahora no podemos contar con lo perdido, hay que seguir con los partidos que vienen. Yo creo que siempre es importante tener la idea clara de qué es lo que queremos hacer y ojalá que podamos ganar los partidos que faltan. Después de cortar su racha de seis partidos sin anotar gol, el Betis visitará a la Real Sociedad de Carlos Vela y Diego Reyes, mientras que el Real Madrid estará recibiendo en el Estadio Santiago Bernabéu al Español de Barcelona. Regreso con ustedes.